Por la calidad de la película Estos también se encuentran en la tarde metal No sé si se puede ir a ver ¿Sí? Sí, porque hay casualidad que toda la gente en esta cinta que son distintas películas, estén mejor todas ¿Cuándo irán más? Porque no habría que dejar pasar la onda Joder, el agua, no me gusta Pero yo aquí debía tener, ¿cuánto? Dos años por ahí, ¿no? No, la gente no, si piensa que papá controló la cámara del año 66 ¿Sí? Pues de ese año es Claro, fue de lo primero Si, ¿cuántos años tiene Álvaro? Eso sí Tres años Tres años Tres años recién cumplidos Ahora estamos a estar tan morón de ahí Seguramente todas las películas están las que no nos gustan Sí Seguramente todas las películas están las que no nos gustan